Los infantiles del Juventud Deportiva Ginés, que entrena la terna formada por David Lozada, Daniel Montiel y Pablo García, se vieron las caras este sábado en el Estadio Nuevo San José ante el Villanueva Atlético. El partido estuvo dominado en todo momento por los locales, que sin embargo desperdiciaron numerosas ocasiones y se mostraron muy vulnerables en las contras. Al descanso se llegó con 1-1 en el marcador, anotando Prieto para los locales. En la segunda mitad, el Villanueva hacía dos goles más para dejar el electrónico en el 1-3 final. Por su parte, los seniors empataron a cero ante la Unión Deportiva Pilas también en el Estadio Nuevo San José, cosechando así el primer punto en su casillero de los 15 en juego hasta ahora en el torneo liguero. El partido estuvo especialmente disputado y con opciones para los locales de haberse hecho con la victoria. Sin embargo, ya en el tramo final del partido, el Juventud Deportiva se quedó con 9 tras dos expulsiones, por lo que el empate se antoja provechoso, sobre todo tras haberse enfrentado ya al equipo que entrena Agustín Camino a los cuatro primeros de la tabla clasificatoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!